Hasta la ciudad de Almería se ha trasladado esta mañana la consejera de presidencia de la Junta de Andalucía para conocer el alcance de los daños causados por el temporal de lluvias en el levante almeriense. Susana Díaz ha aprovechado para reunirse con los responsables territoriales de la Junta y los alcaldes de los municipios afectados, a los que ha informado que Fomento destinará hasta 12 millones de euros para el acondicionamiento de carreteras. Por su parte, el Partido Popular ha increpado a la consejera socialista que no se haya dignado a visitar las zonas abnegadas y ha exigido que pida disculpas públicamente. Tendría que haber ido la consejera sin duda a la comarca y tendría que haberle pedido perdón a los almerienses y concretamente a las personas que viven allí, tanto por la falta de reacción como por no haber puesto en marcha, haber aplicado, haber ejecutado el presupuesto del plan de avenidas e inundaciones. La Parlamentaria Popular ha hecho especial hincapié en que si la Junta hubiera puesto en marcha el plan de ramblas y avenidas previsto en 2002, diez años después, los daños hubiesen sido menores.